Una de las preguntas que más me hacen los pacientes es cómo me enfrento al miedo o cómo me quito el miedo de entrar en quirófano. No siempre me gusta quitar el miedo al 100% porque los quirófanos hay que tenerle respeto y los primeros que lo respetamos somos los cirujanos. De ahí que en nuestro equipo siempre planteamos la intervención quirúrgica o el tratamiento ya algo más agresivo cuando ya no quedan más opciones o cuando la opción de ir al quirófano es la mejor opción y la de menor riesgo frente a que no tomemos esa decisión de ir al quirófano. Entonces siempre vamos a intentar medidas conservadoras, técnicas mínimamente invasivas que no impliquen cirugía, abordajes que puedan ser incluso manejo con el rehabilitador de la musculatura o de las posiciones y demás. Pero si no queda más remedio cuando ya damos la indicación quirúrgica solemos explicarle al paciente cuáles son las consecuencias, las posibles complicaciones, cuáles son las bondades de una técnica y otra y sobre todo que el paciente cuando tome la decisión de intervenirse tenga muy clara cuáles son sus opciones, cuáles son sus alternativas y las consecuencias de cada una de esas decisiones que él pueda tomar. Obviamente siempre guiado por nosotros y ayudado por nosotros como profesionales. El miedo a la cirugía es algo que tenemos que intentar controlar mediante el conocimiento. Si el paciente entiende y se le explica bien y sabe a lo que se va a someter, cuáles son los pasos e incluso como veis en nuestros vídeos muchas veces intento detallar en la medida de lo posible lo que hacemos, cuando uno entiende y sabe a lo que se va a someter y sabe cuál es la expectativa, obviamente ese miedo no digo desaparece pero se reduce muchísimo. Ahora, en muchas ocasiones cuando ofrecemos las técnicas mínimamente invasivas vemos que el nivel de miedo obviamente pues es mucho menor porque la agresión es más pequeña, no daríamos los tejidos. Cuando me preguntan qué es lo peor que puede pasar, pues en una cirugía endoscópica realmente el riesgo es muy reducido, por lo cual llegas a abordar los tejidos y abordar las partes neurológicas y revisas el canal y lo liberas de una manera que prácticamente en manos expertas el riesgo, no digo cero, pero podría rondar entre un 2-3% de complicaciones y riesgos. Además, el daño que le haces a los tejidos, la cicatrización posquirúrgica suele ser mínima. Por eso nos empuja a los cirujanos a que si esa probabilidad o esa mejora que vemos mediante estas técnicas menos invasivas o poco invasivas al paciente le van a suponer un acortamiento en los tiempos de convalescencia o en su dolor o van a ser mejor opción a largo plazo, se las vamos a ofrecer. Pero siempre explicándoselo para que él sepa cuál es el mejor momento de tomar esa decisión quirúrgica y sobre todo el por qué la estamos tomando. Cuando ya hemos explicado al paciente la técnica quirúrgica y ve que efectivamente la endoscopia es mucho mejor que una técnica convencional, cuando lo podemos resolver mediante esa técnica, viene la duda de la anestesia. Y es cierto, la anestesia es un componente importante en nuestras intervenciones, pero en este tipo de cirugías, por ejemplo, las cirugías endoscópicas, al no haber sangrado, al no haber prácticamente dolor intraoperatorio, hace que el manejo anestésico de este paciente sea infinitamente menos complejo, por lo cual no requiere transfusiones, no requiere vasodilatadores, no requiere, digamos, que se le meta muchísima medicación durante el proceso anestésico, por lo cual minimizamos muchísimo los riesgos. Sin mencionar de que en pacientes concretos que no podamos realizarles la intervención por un riesgo anestésico elevado, se podría hasta incluso hacer con anestesia local o anestesia locoregional, por lo cual todavía minimizaríamos aún mucho más los poquitos riesgos que puedas tener en la anestesia.